El jugador ruso Román Loktyonov, defensa del volgar Aztraca de 33 años, repitió el gol que hizo hace 7 años ante el mismo rival, la misma falta, de la misma manera, en el mismo arco y lo más increíble, al mismo minuto del partido. Román Loktyonov se ha ganado fama mundial al repetir el pasado sábado 27 de octubre, el mismo gol que marcó en julio del 2011 ante el equipo de Alanilla Vladikapkas. Pero no solo fue la repetición del gol, sino que este gol se lo anotó al mismo rival, por el mismo torneo, en el mismo arco y al mismo minuto del partido, en el primer tiempo y minuto 17. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!